Los que han estado viendo los capítulos anteriores saben que conocimos una familia de árabes Los dueños del GTR más lento del planeta 70... Ay Dios mío, 100... Yo estoy ataburrido Y por ayudar a esta gente a eliminar un enemigo en común llamado el Caimán Me ofrecieron un regalo Tienes que acompañarnos al desierto que tenemos otro regalito para ti por cumplir 100% con la parte del trato Así que hoy vamos a acompañar a la familia de árabes al desierto a descubrir cuál es ese regalo especial Pero tomando en cuenta que nada es tan fácil en la vida Para entregarme este regalo me pusieron un reto Convertí el GTR más lento del mundo en un carro rápido Así que sigan bien Gente, estamos fríos en la compañía con los árabes Miren cómo están esas gente allí Después de que casi se me sale el corazón por el chuto que me dieron El día que le caímos en la casa al Caimán Yo me di cuenta que los árabes tienen los juegos pesados Porque me hicieron una broma Y yo me la creí enterita Los árabes dijeron que me iban a matar Porque yo sabía dónde quedaba esta ubicación Y que esto es algo secreto que casi nadie sabe Y que nadie que tenga esa información pueda andar vivo Pero mentira, mírenme aquí donde yo estoy vivito y coleando y estoy ready Y no solo eso, sino que... Oh, oh, bárbaro Pero se van a matar entre ellos Yo no tengo que ver con esa vaina que se maten si es por mí Pero lo que le estaba diciendo es que estamos ready Porque el árabe jefe de esta organización Me dijo que tiene un regalo para mí Al parecer se siente agradecido porque yo le entregué al Caimán Y qué bueno que yo le entregue al Caimán en la mano de los árabes Eso fue lo mejor que pude hacer Porque ese tigre era malísimo Hizo demasiado daño Me mandó a tres misiones De la que yo ni sé cómo salí vivo Estos árabes porque son buena gente y me chancean Pero de haber sido otra persona y no los árabes Me dan para abajo durísimo Así que eso que le hicieron al Caimán fue bien merecido Y al final la vida no se queda con la de nadie Fíjense, estos dos carros Yo fui a buscarlo Este fue a la base militar Y este lo buscamos a una mansión de una gente vestida de rojo Que nos dien durísimo Nos tiran pileta de plomo Casi nos dan para abajo Y todo eso para entregárselo al señor Caimán Pero adivinen Al final estos dos carritos terminaron siendo míos Porque la vida no se queda con la de nadie Esa lucha que yo cogí Haciendo esas misiones No fue en vano Porque ahora estos carros son parte de mi garaje Gracias a los árabes Al final la vida da vuelta Me siento bendecido Pasé de estar en una posición Secuetrado Haciendo misiones para otra persona A tener esas dos maquinitas en mi garaje Y a esperar un regalo de un árabe multimillonario Sabrá Dios que él me va a dar Pero vamos a descubrirlo Güey, oh oh, pero ven acá Pero estos tigres si juegan agresivos Son vainas raras esas Vamos a preguntarle a Javibi ¿Cuál regalo que él me tiene? Javibi, ¿dónde está Javibi? Aquí, aquí Pero espérate Mira, guarde el misil Para que no se te cape un tigre Mando a limpiar los camellos en la noche Güey, cuidado con este misil Pero ven acá ¿Por qué la gente tuya juega con los misiles? Como que son pelotas Guarde esa barra Güey, no me apunte con esto Tranquilo, tranquilo Que yo jugaba en béisbol con unas granadas ¿Que jugaba en béisbol con unas granadas? Y mi madre Por eso ahora ves son locos No, no, mira Javibi Yo te tengo una preguntita Dímelo tu raja marrón ¿Y qué puedo ayudarte? Tu raja marrón ¿Quién es ese? ¿Quién es tu raja marrón? Tus, tus Lo que pasa es que con personas como tú De otros países Se nos complica un poco mencionar los nombres No, pero como que tu raja marrón Ese no es el nombre mío Yo te dije a ti que yo fui árabe por par de días Yo tengo uno más bacano de ahí A ver, dímelo Yo te dije que duré un par de días siendo árabe A mí me decían secate tu raja Ese es el nombre mío Llámame así, secate tu raja Bueno, bueno, está bien Te voy a llamar tu raja marrón Secate tu raja No, combinado no Secate tu raja nada más Tu raja marrón no Secate tu raja Ese ya Bueno, excelentes, excelentes Ya que tienes un nombre árabe Puedes estar completos Para pertenecer a nuestra familia Y recibir regalos Pero a eso mismo era que yo venía Preguntarte del regalito Háblame de eso ¿Qué es lo que tú me tienes? Bueno, está bien, está bien Ya que tú tienes nombre árabe A ver si tú puedes decir dos palabras en árabe ¿Dos palabras en árabe? ¿Cómo así? ¿Para qué es eso? Tranquilos, tranquilos Eso es una prueba para ver Si tú sabes de nuestra cultura Javi, pero tú eres un abusador ¿Cómo que tú quieres que te diga dos palabras en árabe? ¿Qué tú quieres que te traduca? Dime A ver, a ver, tranquilos Déjame pensar una palabra Dice dos palabras en árabe Palabra que puedas tú decirla No, porque yo no sé Dime tú Porque yo no sé Yo voy a adivinar A ver, te voy a poner unas simples Unas simples ¿Es fácil, es fácil? Es fácil, sí señor Dímela, dímela Escupir Escupir Concho, Javi, me la pusiste difícil Pero yo creo que me acuerdo Escupir Se dice Ahí va la papa Sí, 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 sí Sí, está bien Está bien Se está bien La pegaste La pegué, la pegué, Javi Tú sabes que yo soy un malo Sí, sí, sí Morena inteligente Morena inteligente Dale, puedo darle la otra Tírala de una vez Que yo soy un malo ya Yo soy casi árabe Yo soy casi de allá A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se dice? Déjame ver Avións, avións ¿Cómo se dice avións? Avión Concho, Javi Creo que tú me la estás poniendo difícil La de Cupita va complicado Pero esta está más difícil Pues yo me la sé como quiera Avión se dice Como va arriba Y vuela por los aires En árabe sería Según mis cálculos Arriba va ¿Cómo así, güey? ¿Qué es lo que él dice? Tranquilos, tranquilos Está aquí ya, güey Güey, no me apunte Tranquilo Yo no sé árabe Yo lo dije en Chercha ¿Qué es lo que él dice? No, tranquilos Parece que tú decíralo mal Y si no gustarle a él Pero vamos a ver No, pero yo estoy relajando, Javi Tú sabes que eso es Chercha Yo no sé árabe, nada A ver, ¿cómo se dice disparos? Disparos ¿Quieres eso lo que él está preguntando? Yes No, no, yo no sé ya Yo no voy a adivinar Yo no sé, en verdad Escúsenme si yo le ofendi su idioma Pero yo no sé de eso Ahí va la bala Güey, no, no Que no venga No, no Ahí va la bala No, no Que no venga Que se quede allá Tranquilos, tranquilos Javi, pero calma esa gente Dile que yo estaba relajando contigo Era, pues nosotros somos amigos Ya, ellos no pueden ponerse así Diga, apuntame y vaina Yo soy de aquí, de la familia No, lo que pasa es que tú Poner una J donde no ibas en la palabra Sin entender otra cosa No, no Eso pues Sí, sí, sí No, ya, ya Déjalo ahí Pues sin querer Yo no vuelvo a hablar palabra en árabe Mala mía No me pregunte más vaina, Javi A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Es el sentir un poco molesto Porque tú insultarlos Por no saber pronunciar bien las palabras Es decir también que tú no saber ni Hacen oro a tus nombres Ni secarte tu raza bien Que yo no sé ni secar me la raza bien Dice él No, pero es loco un freco Manito, mira Lo primero que guarda es esa acá Porque aquí nadie está al mal Tú no me vas a medir Que con una pistola en la mano Estamos en familia Aquí lo que estamos en risa Yo estaba relajando con Javi Y él me hizo dos preguntas Y yo no sé lo que dije Si tú te ofendiste con lo que yo dije Pues mala mía Ahora, si usted sigue molesto Y dice que yo no sirvo Ni pa' secarme mi raja Guarda esa pistola Y vámonos a la trompa aquí A ver si es verdad Tranquilo, tranquilo Salam, salam Mira, está duro allá Salam, salam Salam, salam El hueso ¿Y qué fue lo que dijo? Ay, mi madre, compadre Está bien, está bien Él dice que tú Sentir bien, tranquilo Ser amables Tú eres muy bien de nutrido Tienes que comer un poquito más Que yo estoy de nutrido O sea, que él se la quiere Y a la trompa conmigo Porque yo estoy flaco Eso dice salam Mira, Javibi Con todo el respeto que yo te tengo Yo no voy a permitir Que ninguno de los tigres tuyos Venga ofenderme Aquí lo vamos a hacer A la trompa Y quedamos, amigo Que se cuadre Cuando yo te lo deje en el piso No ha pasado nada Esto no es que es personal A la trompa Y quedamos, amigo Para que él vea que es mentira Que yo no estoy de nutrido o nada Tranquilo, tranquilo Salam Si pierdes, te vas a limpiar camellos Por una semana Así mismo Ven, cuádate entonces Ven Cuádate, ven Cuádate Oh, oh Pero él se cuadra como Pero se cuadra como Shaquichan Mira esa vaina Pero es un malo Tú lo que eres un fleco, Eric Diciéndome que yo estoy de nutrido Yo no sé lo que ustedes comen Payalo árabe Pero de donde yo vengo En mi país se come arroz Con habichuelo y carne Y plátano maduro Ven Oh Oh, oh Vamos, salams Oh Oh, porque eres un malo Ven, tira, ven Tira, ven Ven Ven, tira, ven Tira, ven Salam Tira, tira Tira, ven Que tú no eres de nada Arabecito Tú lo que comes con flello Como plátano Humus Y arroz con carne Oh, percú Tú estás loco, eh Miren Yo no sé lo que ustedes comen pa' allá Pero en el redes Se come arroz Con habichuelo y carne Y plátano por la mañana Y la tarde y en la noche Entonces, ¿qué deje de estar hablando Disparate Dice que yo estoy de nutrido Mándalo a limpiar los camellos ¿Dónde está? ¿Se lo llevaron ya? Se lo llevaron Sí, está atrás del carro Como una basura Conmigo no Él no puede hablar disparate Dice que yo estoy de nutrido Ese buen freco Mira, Javibi Quedamos amigos Después, si él cree Yo le doy un abrazo Eso no fue nada personal Si no, para demostrar Que es mentira Lo que él estaba diciendo Y que yo estoy de nutrido Tranquilos, tranquilos En Arabia ellos juegan así Pero combates ¿De verdad? No, no, combate no Ya eso es otra vaina Eso es a la trompa Cuerpo a cuerpo Pero un consejo, Javibi Tú deberías Aquí que hay mucho terreno Sembrarte par de mata de plátano Para que alimente a esos muchachos Porque ese estaba flojo De verdad que estaba flojo Con un solo percuto Viste como cayó Lo que pasa es que tú Dale la costilla Si Salam tiene una costilla rota De hace tres días Oh, no Pero como quieras Siembrarte par de mata de plátano Que te va con la de mí Bueno, es bueno Vamos a dejarnos de esos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscarle Regalos que tengo yo para ti Hay que ponerlos de ellos Ay, si me gustó regalos A tú, vaya a la lado A veces se me hace complicado Entenderlo, gente Estos tigres hablan raro ¿Qué fue que tú le dijiste ahí, Javibi? Bueno, que vaya a buscar El regalo que tengo para ti Oh, ¿él va a buscar el regalo hoy? Sí, sí, señor Bárbaro ¿O no? No, pues vamos a esperarlo Ven, dale para acá Ay, Dios mío Yo no sé qué es Pero estoy ansioso, Javibi ¿Es verdad? Claro, estoy ansioso, Javibi Porque es que en realidad Tú no me debes nada Eso que hicimos con el Caimán Fue porque él se lo merecía Y yo no te pedí nada a cambio Si tú me estás dando un regalo Es porque te sale del corazón Claro, claro, claro Eso me sale del corazón Pero ese regalo No va a ser tan fácil ¿Cómo que no va a ser tan fácil? ¿Por un regalo? Eso es tú me lo traes Yo lo recibo y ya ahí quedó No, 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 no ¿Cómo que no? Presta mucha atención ¿Cómo que no, no? Pues yo estoy prestando atención Yo no sé qué es lo que dice Javibi Porque si es un regalo Se supone que yo lo recibo Y ya es mío No sé a qué él se refiere Con que no va a ser tan fácil Oh Míralo ahí, míralo ahí Oh, espérate, espérate, Javibi Oh Otro VTR de oro Pero no uno solo Son dos, son dos Lo que pasa es que tú insultarme a los otros Insultarme a los otros Porque no correr muchos Pero este está bueno Lo que pasa es que yo te lo expliqué, Javibi Que esos carros llenos de oro Lo que pesan Y tú me dijiste que el lujo es muy importante Que no te importa que los vehículos corran Pero espérate, Javibi Yo no estoy entendiendo Aquí hay dos VTR de oro Pero este es mi regalo Ese es mío Sí, sí, sí Tú tenerlo al frente es ahora mismo Pero no es tan fácil ganártelos No, señores Buenos, buenos, buenos Mira, para confirmarte Tú insultarle a los otros VTRs Yo mandé a hacer otros Esta vez, esta vez Este lo vas a preparar tú Y yo voy a mandar a buscar El mejor mecánico de Arabia El que le pones full tunings a los camellos ¿El mejor mecánico de Arabia? Sí, señores Luego de que tú le hagas tus mejoras al vehículo Vamos a hacer unas carreras en el desierto Ojos, ojos Si tú ganas Contarás con el apoyo de los muchachos Pero si pierdes Nosotros vamos por ti Y tú cabún, cabún con carros Pero si ganas El carro será completamente tuyo Espérate, Javibi Javibi No me gustó ahí ¿Cómo que si yo pierdo Cabún, cabún con carros? Pero eso de la ofensa Fue en relajo Y tú me dijiste Que lo más importante No es la carrera Ni la velocidad Sino el lujo Entonces ¿Estamos de acuerdo? Si tú dices Que lo más importante No es la velocidad Tú no puedes ofenderte, Javibi Pero no Si yo pierdo Como que cabún, cabún Y en verdad no me importa Trae el mejor mecánico de Arabia Que ustedes lo que saben Es que unía camello Para allá A nivel de GTR A mí hay que dámelo Aunque ese carro Tú lo veas forrado de oro Y que peses 7 toneladas Yo te lo pongo A que vuele bajito Buenos, buenos, buenos No me confundas No me confundas con esos Recuerda que en árabes Nosotros trabajamos así Nosotros nos gusta La competitividad Y si tú pierdes Eso es lo que te tocas Cabún, cabún Cabún, cabún No, pero Pero espérate Pero está bien O sea, tú me estás diciendo Que eso no es personal Si yo pierdo Yo me muero Pero no es porque tú Me tienes odio ni nada No, no, no Eso es su cultura de labias Todo lo que pierdes Es cabún No hay muerte sana Solamente cabún Concholes, Javibi Pero ustedes andan fuertes Tienes, tienes muchas razones Lo más importante Es lujo para nosotros Pero tú me retaste Si no me gusta ser retados Árabe, no dejar eso Es pasar No, no Oh, Miel Quien ha cuidado Pero los tigres tuyos Se están matando de diorita Se están dando golpes Pero mira, Javibi Se retaron a ver Quién eran más bonitos Y están peleando Ay, mi madre Qué bendita vaina, Javibi Yo te voy a hacerte el reto Porque yo no ando en miedo Pero cualquiera se asusta Si yo pierdo Entonces me explota Con tú y el carro Afirmativos No, pues vamos a darle En verdad yo no ando en miedo Yo te dije que yo lo que como Plátano, arroja, bichuelas y carne Y eso te da fuerza Para lo que sea Manda a buscar el mecánico tuyo Que no estamos en esa Vamos a correr No hay que buscarlos Ya él está aquí Mohamed lo trajo Mohamed ¿Cómo así, Javibi? ¿Ya tú lo mandaste a buscar? Pues tú dijiste que lo iba a traer Él está aquí Míralo ahí adelante ¿Dónde vienes? Ese es el mejor de Arabias Ay, mi madre No, pero ese tigre Se ve raro, ¿no? Pero yo imagino que lo duro Que él tiene su... Bueno Voy a tratar de no subir Y malo, está bien Entonces, ¿qué me dijiste? Yo puedo modificarle Lo que sea al carro ¿Tengo total libertad? Escuchas, escuchas Tienes dos horas Dos horas Nos vemos en el desierto Pero tienes libertad De hacerle lo que quieras al carro Si recuerdas Que el mecánico de Arabias Tiene a la familia en peligro Si perdemos Páigrate, Javibi Tú le amenazaste a la familia Por ese tigre Va a poner ese carro a volar Con tal de que su familia no se muera Pero hay un bobo Porque o se muere la familia de él O me muero yo Entonces yo también Tengo que hacer lo mío bacano Para que corra Yo me dejaré ganar Mecánico Árabe Pero con todo el respeto Usted me va a disculpar Para que llegue la cruz a mi casa Que llegue a la ajena Y esta vuelta está entre La familia tuya y yo O se salvan ellos Me salvo yo Y todo el mundo jala para su lado Javibi Me fui Porque si tengo dos horas Ya el tiempo está contando Y que gane el mejor Vamos a esto Vamos ya Es una hora y cincuenta minutos Sigue contando ¿Cómo así? Lo que van son dos minutos Me va a robadí el ladronazo Hablamos allá Hablamos en la pista del desierto Y dile que ponga ese carro a correr Porque tú sabes que yo soy un malo Y a nivel de GTR Aquí es que hay que dámelo a mí Porque estos carros son mi especialidad Hablamos ahorita Ay, cuídame esos dos carros Que están ahí atrás Javibi, Javibi No me escuchó Pero esos carros también cuidados ahí No le va a pasar nada Gente Está bobo la vaina Eso es un reto demasiado grande Pero yo decidí aceptarlo Porque si ganamos Miren con lo que nos quedamos Este carro ahora mismo talento Pero así como ustedes lo ven Vale un dineral Porque todo ese body kit Es de oro Y en realidad en mi garaje Hacen falta un par de carritos Porque ustedes saben Que el caimán Me quemó uno cuanto De lo más apreciado Que yo tenía Y hablando de la pista del desierto Juto por aquí vamos pasando En esta pista Fue el que él me retó a correr Lo que él no sabe Es que ya yo he competido En esta pista de cuarto de milla Y la conozco perfectamente Y ese mecánico árabe Sabrá tu niña camello Sabrá tu niña camioneta De la Nissan Patrol Que ellos usan para allá Pero a nivel de GTR Hay que dámela Porque esa es mi especialidad Y me siento contento Porque tenía mucho Que no tuneaba un proyectivo Así que vamos a llegar A mi taller rapidito Y a modificarlo Lo más rápido que se pueda Pero sin dejar de ponerlo Como una bala Porque este carro Ahora mismo como tal Le cuesta Llega a 150 kilómetros por hora Miren esa vaina Y eso no puede ser posible En un GTR Un carro tan potente como este Que tiene un motor De 6 cilindros Con 2 turbos Tracción en las 4 ruedas No puede durar tanto Para hacer 0 a 100 Ustedes recuerdan Que hicimos una prueba De 0 a 100 Y lo completó Como en 10 días laborables Pero nada Vamos a rodar para mi taller Porque el tiempo está contando Y yo no sé Lo que Javive espera Con el resultado De este carrito Pero lo vamos a sorprender ¿Qué recuerdo me trae Entrar por esta puertica Con un proyecto Al que vayamos a modificar Porque teníamos muchísimo tiempo Sin hacerlo Me siento vivo nuevamente Después de que me tenían secuestrado Haciendo misiones como un esclavo Volvé a lo que a nosotros nos gusta Modificar vehículos Lo que sí tengo seguro Es que con este GTR Tenemos un trabajo grandísimo Porque pesa demasiado Y tenemos que compensar El peso que tiene Con potencia ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sencillito Este carro tiene ahora mismo El motor de fábrica Que suena bien bonito ¿Verdad? Pero ese motor de fábrica Lo que trae son 565 caballos de fuerza Aproximadamente Pero eso no es suficiente Para mover Este body kit de oro Entonces hay que compensar Ese peso Con muchísima potencia ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillito Vamos a ir acomodando Este carrito En el área de trabajo Porque ustedes saben Que a todos los vehículos Yo le pongo turbo Hasta los que vienen Sin turbo de fábrica Pero como este carro Es twin turbo Vamos a cambiar Los dos turbitos Que él trae de fábrica Que son pequeñitos En verdad Porque son 565 caballos De fuerza que trae Por dos turbos De todo el tamaño Que pongan este carro A volar bajito Sin importar que pese 97 toneladas Y aparte de que Le vamos a cambiar Los dos turbos Le vamos a hacer Un par de cambios estéticos Sencillitos Por ejemplo Esos rines No me gustan Esos aros tan feísimos Le vamos a poner Unos aros más bacanos Con goma de arrancones Para que se peguen De ese suelo durísimo Y nada Vamos a empezar a meter manos Yo les voy a enseñar El resultado de ese motor Inmediatamente lo tenga listo Así que vamos a buscar Los dos turbitos Que le vamos a poner Que están por aquí Le vamos a poner Dos turbogares Del tamaño de mi cabeza De eso que ustedes están viendo Un juego de freno nuevo Y también le vamos a poner Neumático Michelin Y si me vuelvo loco Le cambio la transmisión Le voy a poner una transmisión También nueva Forjada Para que aguante Toda la potencia Que le vamos a poner Ese carrito Así que nada Vamos a ponernos manos A la obra con este carrito Y le enseño el resultado De ese motor Inmediatamente lo tengamos Porque el tiempo está corriendo Y nosotros estamos en desventaja Segurito que ese mecánico árabe Empezó a punchar Desde hace rato Así que vamos a meter manos Antes de que sea tarde Vamos allá Gente Pareció rápido Pero tenemos rato Metiéndole manos A este carrito Y creo que estamos Casi pasado del tiempo Pero me interesa Enseñarles el resultado Vamos a empezar De atrás Hacia adelante Para que ustedes vean Como quedó esta vaina Vamos a iniciar por la rueda Yo les dije que le iba a cambiar Esos aros Porque estaban feísimos Y la goma que tenía No eran para carrera Esa goma no servían Fíjense ahora Le pusimos uno aro Que tan como manda la ley Con un juego de goma Michelin Semi slick O sea que con esta Si vamos a salir como una bala Fíjense en los detallitos Que tienen los aros De color amarillo Tirando a dorado Y también Le cambiamos La distancia Entre ruedas Prácticamente le pusimos Espaciadores ¿Qué son los espaciadores? Bueno eso le da Un look un poquito Más agresivo al carro Porque las ruedas traseras Quedan más para afuera Y aparte de que se ve Un poquito más agresivo También mejora La estabilidad Es más difícil Que el carro se voltee Pero eso fue lo menos importante De los cambios Que nosotros hicimos Y pasamos por aquí delante Ay Dios mío Aquí es donde se ve El bobo Como esto es un carro Alta gama Totalmente de lujo Bañado en oro No podemos venir A hacer un disparatrica Meterle dos turbos Aniquelados Todo tiene que ir Acorde al carro Fíjense en los dos Turbitos Lo que hicimos En verdad eso no es oro Porque yo no tengo oro Aquí en mi taller Pero le dimos con un spray Dorado durísimo Y ahora mismo Este carrito está Como manda la ley En lugar de tener 565 caballos de fuerza Tiene que estar tirando A los 1200 Aproximadamente Porque aparte de los turbos Le hicimos una reprogramación Durísima En resumen Le pusimos dos turbos Más grandes al carro Le cambiamos la suspensión Trasera y delantera Alante le pusimos Un poquito de camber Y atrás le pusimos Separadores Lo reprogramamos Y todo eso Lleva al carro A tener aproximadamente 1200 caballos de fuerza Sin quitarle Ni un gramo de oro El carro está igualito A nivel de peso Pesa como 6 toneladas Pero me falta Una última cosa Que quería hacerla Junto con ustedes Por aquí hay algo Que no se lo mencioné ahorita Pero se lo voy a instalar Porque va a ser necesario Ese carro pesa mucho Con las modificaciones Que tiene ese carro Que es una reprogramación Dos turbos más grandes Y cambio de suspensión Un kit de nitro Es lo único que le falta Para compensar Que ese carro pese Más que un barco Así que vamos a instalarle Esa cosita Para que terminemos Con el trabajo Y arranquemos Para la pita del desierto A demostrarle a Javibi Quién soy yo Que yo soy un malo de verdad A nivel de modificaciones Después de haberle instalado Ese kit de nitro Ahora si estamos ready Y este carro se ve Totalmente diferente Si lo comparamos Con el carro Que él me entregó Considero que este se ve 55 veces mejor Simplemente por haberle cambiado Lo aro Y ponerle la modificación De suspensión Y esas ruedas Semi slick Se ven agresivas Ustedes se van a dar cuenta Cuando lo comparemos Con el que va a modificar El árabe Que segurito Lo va a dejar Estéticamente igual No esperen que este carro Hague el 0 a 100 En un segundo Porque no lo va a lograr Ya que es muy pesado Lo que sí importa Es que haya una mejora En comparación Al 0 a 100 Que hicimos Antes de modificarlo Ay mi madre 46 días laborables Dios mío Papá Dios Y cómo es posible Que un GTR Hague el 0 a 100 En todos esos días Ya que ustedes vieron En cuánto hicimos El 0 a 100 Con el carro Antes de modificarlo Ahora viene la prueba de oro Nos vamos en 3 2 1 Ok 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 No sin duda lo superamos Yo recuerdo Que recorrí más de 10 quinas Esperando que ese carro Llegue a 100 Y nunca llegó Esa vez hasta Nos desviamos del camino Para seguir línea recta Y que el carro pueda llegar a 100 Pero esta vez Fíjense Creo que ni 100 metros Ni 100 metros Y ya hicimos el 0 a 100 O sea No Eric Que el carro más rápido De mi garaje Pero en comparación Tomando en cuenta Todo lo que esta vaina pesa Vale la pena Y valió la pena Mil veces Las modificaciones Que le hicimos Así que estamos ready Y vamos para el de 100 Porque yo confío en mi trabajo Y no hay manera De que esa gente me ganen A menos que le quiten El body kit de oro Al carro Y ya eso no se vale Porque ahí habría Una de ventaja Tiene que ser totalmente En igualdad de condiciones Aunque pensándolo bien Ellos me dijeron Que todo se valía Pero 2 horas no dan Para quitar el body kit A este carro Y armar un body kit nuevo Así que nada No creo que ellos lo hayan hecho Pero vamos para la pista Del desierto Y si le quitaron el body kit Como quiera le ganamos Porque no andamos en gente Tenemos una botella de nitro Para dejarla pisar Vamos allá Ya estamos llegando A la pista del desierto Y vamos a tratar De hacer una entrada Como los árabes Que andan en internet Que ponen los carros de lado Vamos a intentarlo Vamos a ver que lo que Nos fuimos ahí Ok, ok Ok Ok, está bien Intento fallido casi Pero no Ah, pero ellos están aquí Mira el mecánico Ahí donde está Ya ustedes terminaron Y ese carro está modificado Dique Sí, sí Tiene aceite Y baba de camellos En la transmisión ¿Qué fue que ustedes Le pusieron aceite Y baba de camellos? Sí, señor Sí, señor Javi Y yo no sé Lo que tú planeas Pero en verdad Yo estoy ready Y cuando tú quieras Podemos correr A mi carro Yo no le hice Muchas modificaciones Digo mi carro Porque ya me doy Por ganador Yo sé que va a ser mío Simplemente le cambié Dos o tres cositas Como tú puedes ver Las ruedas Y nada Le di mantenimiento al motor Yo no le he hecho nada A nada del otro mundo A tu gusto A tu gusto Bueno, sencillos Sencillos Es una carrera Arrancones Tres carreras El mejor de tres O sea, tres carreras Se supone Que es el primero que gane dos Si son tres en total Efectivamente En verdad no van a ser tres carreras Porque si yo te gano dos Pisas Ya ahí mismo terminó Van a ser dos Corrección Estás Estás muy confiado No, no, no Yo no estoy confiado Sino que Bueno Yo confío en mi trabajo Sí, estoy confiado Tienes razón Pero nada No perdamos tiempo Si a esto fue a lo que vinimos a correr Vamos a darle Que gane el mejor Si gano Me quedo con el carro Y ustedes me ayudan En cualquier problema que yo tenga Pero si pierdo Cabún, cabún Cabún, cabún Y disculpas Mecánicos Tu familia depende de esto Y te voy a correr con el carro Que me preparaste Ay mi madre No, pero yo imagino Que ese hombre hizo un trabajo En caoba Pues si su familia depende de esto Pero nada Javivi Vamos a correr Posiciónate en la línea Yo me voy a poner de aquel lado Y que gane el mejor En verdad Yo no sé qué modificaciones Le habrá hecho ese mecánico A ese carro Pero si su familia depende de eso Segurito que hizo un trabajo Bien hecho Oh, oh, oh Mira botando fuego Bárbaro Yo creo que la mejor estrategia Es correr la primera carrera Sin nitro Y ver qué tanta potencia Tiene aquel carro En caso de que no ganen En la segunda Y en la tercera carrera Le metemos un nitro a fondo Y ahí sí se acaba el juego Pero Javivi no sabe Con quién se metió Yo soy un fundillo Con la carrera Y después de que ese semáforo Se ponga en verde Otra vez Arrancamos ¿Viste Javivi? Javivi, vámonos entonces Cuando se ponga en verde Nos fuimos ¿Qué? ¿Qué? El hueso Espérate, espérate, espérate Ay, mi madre, gente Pero yo me morí Yo me estoy riendo Pero de los nervios Yo me morí Yo creo que mi carro Ni con nitro Ni con nitro Le cae atrás De la recta Porque si perdemos esta Ahí morimos Javivi, tú puedes tener Baba de camello Con baba de caracol Pero en esta vuelta Tú la amacate Porque tengo una botellita De nitro preparada Para soltartela Vamos allá Cuando se ponga en verde Salimos Nos fuimos Nos fuimos Ok Ahí estoy tirando nitro Ahora sí hay bobo Tú ves Ahora sí ganamos Pasamos la meta ya Bárbaro Le saqué pileta de ventaja O sea Que él también tiró nitro Gente, le ganamos La segunda carrera A Javivi Y me queda el 43% Del nitro Gatamos más de la mitad Bueno, Javivi Tú puedes tener Baba de camello Baba de caracol Baba de lo que tú quieras Por esta vaina Está una a una Falta la última carrera Que viene siendo la decisiva Y ojalá que ese nitro Que me queda Me dé hasta el final De la recta Porque si no Baba y Charlie Ellos me lo dejan Bien en claro Que si perdí esta carrera Me iban a explotar Con todo y el carro Pero si ganó El carro es mío Así que vamos a motivarnos Y vamos a darle en lleno Javivi Esta viene siendo la decisiva El que llegó primero A la línea Coronó Así que nada Vamos allá Cuando se ponga en verde Nuevamente Después de esta Vamos allá mi gente No podemos perder esta carrera Ahí que está 100% concentrado Desde que se ponga en verde Ok 3 2 1 Vámonos Ok Me queda 20% de nitro No puede ser Ok Si viene el ojo Viene el ojo Viene el ojo No me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza Bobo Javivi Javivi Tú la macate Esta viene siendo Carrera de barco Porque todos los carros Son pesados Fíjense que ninguno Pasó los 300 kilómetros por hora Carro malparidos Carro malparidos No Carro malparidos No El malparido no el carro Porque el carro es el mismo El malparido es el mecánico tuyo El malparido es el mecánico tuyo Javivi Porque acuérdate que los carros están igualitos Y los dos lo modificamos En la primera carrera tú me ganaste Pero no sé qué le pasó Porque ese carro Se achicó palo de ahí para acá Y más nunca corrió Y te voy a decir un secreto En la primera tú me ganaste Pero no creas que tu mecánico Hice un buen trabajo Fue que yo no tire nitro Porque yo le puse una botella de nitro A ese carro Alta gama Y en la primera carrera Te dejé que tú vayas adelante Para leerte los movimientos Tienes mucha razón En lo que dices El malparido Pero el mecánico me lo va a pagar Carro solamente funcionó Una sola vez bien No madiaís Vamos para atrás Vamos a hablar con mecánico Tú vas a hablar con el mecánico No vamos para allá Yo no tengo que ver con eso Al final ustedes hicieron su trato Si tú lo amenazaste a la familia Son vaina tuya Lo que yo sé Es que este carro Tú dijiste que si ganaba Iba a ser mío O sea que ya este carro me pertenece Completamente cierto Palabras de Javivi Javivi A palabras que se cumplen Y recuerda que cumples Con el reparto de mi gente No, no Pues vamos allá No hay problema Vamos allá Vamos para que te hable Con tu mecánico Y tú hagas lo que tengas que hacer Y yo lo que sé Es que este GTR Va para mi garaje Y fácilmente le quitamos Ese body kit de oro Es más no se lo vamos a quitar Es bien bonito Tener este carro en el garaje Y recordar Que nos lo ganamos En una carrera Que si perdíamos Íbamos a pasar A ser ceniza Porque me iban a explotar Dentro del mismo carro Déjame ver Que es lo que él va a hacer Con el mecánico ¿Él va a hablar con él? Bueno Si en verdad le tenía la familia De secuestrar a este hombre Se la bebió del pote Javivi Yo siento que Tú deberías darle un chance A la familia de tu mecánico Porque él no hizo un mal trabajo Seguro él dio lo mejor de sí Lo mejor que tenía Pero no contaba Con que yo era tan bueno Y Él no tiene que pagar por eso En vaganería Yo soy una persona Que tengo un buen corazón Y no me gustaría Que tú le hagas daño Ni a él Ni a su familia Palabras son palabras Palabras son palabras Pero ¿Qué fue? ¿Cómo así? ¿Por qué tú lo llamas? Tranquilos, tranquilos No, si es para hablar Que vengan Explícale que tú lo vas a chancear Porque en verdad El pobre mecániquito este Seguro para allá Comiendo con fle Sin fuerza Para montarle un turbo Que valga la pena ese carro Lo que no sirve Yo no lo reciclo Por favor Desálganse de él Por favor Güey, güey ¿Cómo así? Espérate, güey No No Javivi Güey, pero Javivi No andan gente Javivi Yo le hice una pregunta a él Si era su familia o él Él dijo él Él decidió Sacrificarse por encima de su familia Sí, sí, yo cumplo palabras Wow Eso era un hombre de verdad Que en paz de cáncer Pobre mecánico Pero que en verdad Nadie lo manda Él tampoco Ese dique el mejor mecánico de allá Diques, diques Salam, tíralo a la basura Por favor No, hombre, hermano Pero está bien en verdad Que le hayan dado Conchale, hermano Dique el mejor mecánico de Arabia Había que hacer lo que era un jablador De verdad Pero nada Ven, Javivi Ya tú lo hiciste Yo no puedo hacer nada Te dije que lo chanceé Tú decidiste no chancearlo Problema tuyo Entonces quedamos en eso En que el carro es mío Yo gané Tato frío Somos amigos Somos familia Y no hay ningún problema Buenos, buenos En el mundo Y cada día se aprenden cosas nuevas Yo de ti aprendí Que no todo es de lujos También es la potencia Te traigo una oferta Pero ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo así que tú me tienes una oferta? Quiero que me armes un proyecto ¿Que te arme un proyecto? Pero por un carro rápido Una vaina duro Que corra heavy heavy Tú mismo lo dices Una mezcla de lujo y potencias Te voy a ofrecer 10 millones Por un proyecto Pero rápido ¿10 millones por un proyecto? Pero con una sola condición Que no me pase lo que le pase a ese mecánico Si no te gusta Tú no me vendrá plomazo ¿Verdad que no? Tranquilo No, no pasará nada de eso Esos fueron acuerdos Que tomamos con el mecánico de Arabia No, pues no hay problema Si así yo acepto ¡Adul, Javal! Por favor, tráeme el dinero Oh Momentico, por favor Oh, no, no Lo que usted diga eso es Yo estoy aquí para recibir orden Y olvídese de esto Déjame ver ¿Es verdad que le va a traer dinero? Tiene que ser un carro lujoso Con muchas potencias Javibi ¿Todo esto es para un carro? Sí, señor Javibi quiere que le armemos Un proyecto de 10 millones de dólares Gente 10 millones de dólares Por un proyecto Me gustaría que dejen en los comentarios ¿Qué carro deberíamos armarle a Javibi? Ya que él quiere una mezcla Entre potencia y lujo También recuerden suscribirse Para que no se pierdan Ningún capítulo de la serie Y si te gustaría saber un poquito más de mí Te voy a dejar mi Instagram por aquí Para que vayas a seguirme Y en la descripción Mis otras redes sociales Incluyendo mi canal de Twitch Donde todas las noches estoy en directo Así que te voy a estar esperando por allá Ahora sí Sigan viendo ¡Gracias! 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 Gracias.